Este es un capítulo del proyecto de cultura en San Isidro que no se abstrae de la Argentina y del mundo. Así que con antelación salieron a la cancha con el proyecto este de mujeres. Quienes se expusieron, quienes coordinaron, los organizadores, las organizadoras, el auditorio de los vecinos presentes de todos lados, salió muy muy bien. Quisimos agregar a toda la conversación que existe sobre el Día de la Mujer, que no es una celebración, realmente es la conmemoración de una lucha. Diversas actividades que tuvieran que ver con el arte, que nos permitieran pensar qué es eso de ser mujer, cómo es la experiencia de ser mujer. Lo armaron muy bien para que si venís con niños tenían para jugar, si querías escuchar música había bandas y si no también está la charla, que en las charlas es muy interesante escuchar cómo las mujeres se pueden mover en ámbitos que son de hombres, porque árbitro de fútbol, colectivera, hay una jueza y todas actividades que son 99% hombres y hay una mujer. Buenísimo, estuvo genial, la verdad que me encantó, la pasé bárbaro, fue muy lindo show, la verdad que lo disfruté. Acá estamos para recordarlo, para recordarnos los entre todos, no solo a las mujeres, sino a los varones, a los varones y a las mujeres somos todos parte un poco de lo mismo. No, la verdad estupendo, mira, desde que llegué te cuento que mi gordito más chiquito, no lo vi en todo el tiempo, se la pasó jugando en el rincón de los juegos de los niños y no sabe, no, es re lindo todo. Aparte estuvimos desde muy temprano y la propuesta estuvo, o sea, todos los conjuntos, una belleza. Sí, está bueno porque sobre todo en esta época, viste que cada vez hay más violencia, pero no solo del golpe y todo eso, sino violencia en la calle, de discriminar porque sos mujer, o que te griten algo, a veces vas con la bebé y te gritan cosas igual, o sea, como que la movida está buena. ¿Yo qué puedo decir desde mis responsabilidades? El gabinete, la directora del Hospital Materno Infantil es mujer, la directora del Hospital Central de San Isidro, el más grande de todos, es mujer. La que lleva adelante la estimulación temprana, el nido, es mujer. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, en lugares normales, lo que se da en condiciones es que impone una muy buena condición comparativa a las mujeres para el momento de adquirir los puestos y sostenerlos.